Yo tengo un amiguito ahí, Jason, que bien come mierda, pero bien come mierda, que sé que es la odia, que sabe guiar, que sabe chichar goma, eso es una porquería, no me clave la cara cabrón, pero ahora mismo voy a mear en los aros de su cajo, ay puñeta, vámonos, no me clave la cara cabrón. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está trabando? Puedo grabar, ¿qué tal? ¿Está grabando? Gracias por ver el video.